Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más a este su canal, un canal donde van a encontrar toda la información, todo el horóscopo, todas las cosas bonitas frente al tema a nivel energético. Y bueno, ustedes esperan siempre el día lunes del horóscopo, pues aquí lo tienen. Ustedes van a empezar a mirar qué pasa esta semana con los astros, con los ángeles, con la prosperidad, con la abundancia, con todo lo que ustedes quieren saber. Y vamos a empezar de una vez por el signo de Aries, pero sin olvidar seguirme en mis redes sociales, arroba por psicólogo uno, en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas virtuales. Me van a seguir ahí en Instagram, ahí publico cosas, mensajes y demás, para que ustedes siempre estén conectados. Bueno, vamos a empezar entonces con la gente de Aries. Vamos a ver qué dice la gente de Aries para esta semana y vamos a ver. Bueno, gente de Aries, una semana bastante dura y especialmente en el tema a nivel sentimental. Sale Samael, aparece que les van a descubrir un tema a nivel de infidelidad. Ustedes estaban como saliendo con alguien más, estaban como tratando de hablar con alguien más a sabiendas de que tenían una relación o tenían una situación emocional ya establecida. Samael les habla de la traición y de que esas personas que ustedes pensaron que se iban a quedar por siempre para su vida y en su vida se iban a aguantar, a tolerar. Pero no, aparece el tema de la traición de parte de ustedes y a ustedes se les cayó un poquito el tema de ocultar tantas mentiras. Y, Ariadnos, hay que siempre hablar con la verdad porque realmente el tema a nivel de esta persona está dañando completamente el tema emocional y se ve la terminación completa. Tema de la parte laboral. No han estado muy bien. Ustedes se sienten presionados. Es una semana bastante dura. Gente de Aries, para ustedes, han sentido presión en el tema laboral. Aburridos los han tenido sus jefes y superiores. Y ustedes tienen que tomar una determinación más adelante de salir de donde están. Deben hacerla. En este momento no pueden salir porque les puede generar problemas y dificultades. Y hay que hacerse completamente del tema a nivel de buscar opciones afuera. Yo creo que en el mes de septiembre, octubre, ya pueden encontrar opciones. En este momento quédense ahí porque se demoraría mucho en conseguir un empleo totalmente nuevo. Hay veces las presiones y toda esa situación es por la forma negativa de la gente y el entorno que ustedes manejan. Entonces tienen que tener mucho cuidado, ser muy precavidos a la hora de hablar lo que ustedes quieren frente a sus compañeros y especialmente a sus directivos y jefes. Entonces, sale el ángel médico para ustedes en el tema de salud. Ariadnos, ustedes van a estar muy enfermos de la espalda, la cintura, el cuello, les duele la cabeza, tienen un bulto acá encima. Tienen que estar cuidándose mucho el tema a nivel de salud. Punto importante para que se remedien el tema a nivel del estrés. O sea, como que ustedes tienen que remediar el tema del estrés para mejorar el tema que les acongoja en este momento. Sigamos con la gente de Tauro. Vamos a ver qué dice la gente de Tauro. Tauro, momentos para tener paciencia y empezar a romper con lo que no sirve y con lo que no funciona. Tanto el pasado como el tema a nivel que tienen actualmente. No funciona ninguna situación emocional. En este momento se ve que la situación no anda muy bien. Y el tema de las relaciones personales no va a funcionar esta semana. Es una semana de entrar en razones, en cerrar ciclos, en romper esquemas. Y definitivamente ustedes no van a seguir con esa relación que de pronto les está generando solo problemas y dificultades. Tauro, tomen conciencia y no vuelvan a repetir la situación. Ustedes están repitiendo ciclos, conocen las mismas personas, los mismos escenarios y realmente no van a generar absolutamente nada para ustedes. Tema importante, el tema a nivel económico. Van a estar muy bien. Sale la anciana de los días en el tema laboral. Ustedes van a estar muy tranquilos. Momentos de paz y armonía en su parte laboral. Ya se fue el tormento de todos los compañeros y se dieron cuenta que empezaron a sacar personas dentro de su parte laboral. Pero ustedes no los tocaron porque ustedes tienen una evolución ahí. Tienen un ascenso más adelante. Tengan paciencia. Las cosas van a salir muy bien. Y el tema a nivel de evolución frente al tema laboral es esta semana perfecto para ustedes. Salen los extranjeros. Ustedes van a estar viajando también. Hay un tema a nivel de viajes internacionales. De pronto quieren viajar, pasear, hacer cosas distintas y van a tener la oportunidad de hacerlo. Pero importante el tema a nivel económico porque ustedes van a estar mejorando en todo sentido. Y eso también les va a ayudar a hacer todo su sueño realidad. Tema de salud sin ningún inconveniente para ustedes. Gente de Tauro para que estén totalmente conectados. En la parte de salud se han mejorado mucho gente de Tauro. Si vamos con la gente de Géminis. Géminianos, ustedes van a tener que decidir por dos amores frente al tema emocional. Esta semana es como de tomar determinaciones. Ustedes quieren una persona pero quieren salir con otra. Están saliendo con otra persona y como que se apareció otra persona. Entonces, como que el tema emocional va a generar dualidad. Y aparecen estas dos situaciones y ustedes tienen que tomar determinaciones y ser seguros de lo que quieren y para dónde van. Ustedes no pueden pretender seguir con una persona a sabiendas que quiere otra. O sea, ustedes tienen que tomar decisiones. No pueden jugar con las dos porque se van a quedar hasta solos. Gente de Géminis. Hay veces tampoco pueden jugar con los sentimientos. Y hay veces a ustedes les encanta tener de dos situaciones para poder manejar las circunstancias. Tema laboral. Ustedes si no están muy bien, sale carniol y habla de el tema laboral bastante fuerte que han tenido. Ustedes no han tenido como la estabilidad. Renunciaron a desempleos. Lo sacaron. No han estado bien. Y el tema laboral ha estado muy inestable e intermitente. Ustedes vienen ciclos buenos para ustedes. A partir del mes de julio van a empezar ya a estabilizarse. La energía empieza a fluir. Y todo lo que ustedes empiecen a proyectar frente al tema laboral empiezan a funcionar. En este momento, esta semana va a ser todavía dura y va a ser caótica porque tienen deudas. Tienen cosas económicamente no positivas. Y financieramente momentos duros y difíciles se iban a tener. El tema frente a la parte de nivel de salud. Cuidarse mucho la parte de huesos. Especialmente con fracturas. Gente de Géminis. Ojo con la fractura de un pie, de una rodilla. Bueno, de luxaciones también. Son puntos importantes a cuidar para la salud. Géminianos. Bueno, sigamos por acá. Vamos con la gente de cáncer. Cancerianos. A ver qué pasa. Cáncer. Ustedes van a generar una ruptura con el tema emocional. Sabio Rimón ya habla de que van a terminar con una relación. Una relación que de pronto le está generando problemas y dificultades. Y no le está generando ni tranquilidad ni paz. Definitivamente ustedes van a tener que tomar determinaciones. Van a tener que tomar decisiones. A pesar de que les va a costar gente de cáncer. Les va a costar lágrimas. Les va a costar intranquilidad. Les va a costar muchas cosas. Pero ustedes sí van a tener que tomar determinaciones y determinaciones radicales. Cancerianos. Usted va a decirle adiós a esa persona que de pronto ustedes quieren. Pero no es sano. No es bueno para ustedes. Tema económico. Muy bien. Sale el ángel de la prosperidad y la abundancia. Ustedes como siempre conectados con la parte nivel de la prosperidad. Y especialmente en su parte laboral. Van a estar llenos de mucho dinero. Mucha prosperidad. Mucha abundancia por ustedes. Vienen la oportunidad de crecer en grande. De lo que ustedes sueñan. Y especialmente de proyectarse internacionalmente. Como hace rato querían. Ustedes habían dejado como las cosas pendientes. Como que me quiero ir a otro país. Mirar otro camino. Empezar a evolucionar. Y van a tener la oportunidad de hacerlo. Vienen las bendiciones para ustedes. Y ustedes van a estar totalmente estables. Van a estar felices. Y el ángel de la abundancia. Les habla de que ustedes van a estar totalmente en plenitud. Tema de salud. Sale Metal Tron. La parte visual. Fíjense mucho la parte de los ojos. Punto importante. Pero han estado muy bien. Ustedes han cambiado hábitos. Han mejorado la alimentación. Han hecho ejercicio. Y eso se les ve reflejados en todas las situaciones. Hasta la vida espiritual. Porque ustedes han cambiado. Han cambiado de energía. Han cambiado de actitud. Y eso ha ayudado mucho a que la parte física también mejore. A que se transforme. A que se cambie. Y que el universo también nos traiga lo mejor para nosotros. Ustedes van a estar muy bien conectados. Frente al tema de salud. Lo único es cuidarse. La parte visual. Gente de cáncer. Vamos con la gente de Leo. Leones. Bueno, leones. Ustedes van a estar en problemas. Frente al tema emocional. Porque ustedes no querían enamorarse. Leones. Y se van a enamorar perdidamente. Sale el ángel del amor puro y elevado. Habla del amor fuerte. El amor como intenso. Digámoslo así. Y ustedes como que quieren ya enamorarse. Y no querían enamorarse. Pero en este momento conocieron a alguien. Y ese alguien como que les movió el pie. Y ellos dicen. ¿Será que sí? ¿Será que no? Háganle. Sin problema. Sin dificultad. Porque es una relación que puede funcionar sin problema. Y ustedes necesitan esa relación. Una relación sana. Una relación bonita. Que les va a traer toda la felicidad. Y todo lo que ustedes sueñan. A enamorarse. Leones. No tengan miedo. A las puertas está Uriel. En el tema laboral y económico. Habla de que ustedes quieren ya firmar las escrituras de su casa. Y estar haciendo su parte de vivienda. Pero a su vez en el tema laboral están totalmente estables. Ustedes tienen que seguir mostrando lo que son capaces de hacer gente de Leo. Ustedes están hechos de fuerza. De cosas positivas. Y si ustedes siguen así. Las puertas se van a abrir a nuevos comienzos laborales. Y oportunidades más grandes de las que tienen actualmente. Si ustedes quieren. Simplemente es que sueñen. Que evolucionen. Que crezcan. Que sigan adelante. Que sigan pensando en positivo. Y ustedes van a estar muy bien. Sale Uriel para ustedes. Y es la puerta que se abre para ustedes también. En todos los términos. Tanto económico. Laboral. Y hasta iniciando ese proyecto de vivienda que tanto desean. Tema de la salud. Sale racial. Sin ningún inconveniente. Momentos de plenitud. Están en momentos de fertilidad. Las personas de Leo. Que quieran que hagan embarazo. Que quieran ya buscar bebé. O que quieran ya formalizar algo de hacer. Y tener una familia. Pues. Raciel habla de eso. Habla de las nuevas situaciones. Con respecto a la fertilidad. Van a estar muy bien. Y el tema de salud. En plenitud. Para todos ustedes. Sigamos aquí. Con la gente de Virgo. Bueno. Gente de Virgo. Sale Renueco. En el tema sentimental. Ustedes. Tienen como que. La oportunidad de hablar con alguien. En el internet. Ustedes estaban como echándole los perros a alguien. O les estaban echando los perros a ustedes. Y sale Renueco. Renueco. Habla del tema a nivel. De las nuevas relaciones. Y la situación emocional. Que se va a presentar. Pero por vía virtual. Ustedes van a estar como chateando con alguien. Van a estar hablando con alguien. Y les va a parecer interesante. Esta persona. Esta persona va a generar buenas cosas con ustedes. Y puede fluir. Todo lo que ustedes sueñan. Y todo lo que ustedes quieren. Con ella. Con él. Entonces van a tener la oportunidad. De volverse a enamorar. Una cosa. Eso sí les digo. Renueco. Habla del tema a nivel. De una relación no pasajera. Esta persona. Que llega a su vida. A pesar de que sea redes sociales. Estoy diciendo en las redes sociales. Que van a conseguir uno. Va a ser una persona totalmente sensata. Estable. Que les va a brindar. Todo lo que ustedes sueñan. Y lo que ustedes anhelan emocionalmente. Tema laboral. Janiel. Habla de los ascensos. Y habla del crecimiento. Ustedes han aprendido mucho. De donde están laboralmente. Pero ustedes se sienten que ya. Han aprendido. Van a ascender. Van a crecer. Pero ese ascenso. Se demora mucho en esa empresa. Donde están ustedes. Si ustedes se quedan ahí. Se pueden demorar un año más. Para que los ascienden. Pero si ustedes tocan las puertas. Si ustedes buscan. Si ustedes dicen. Oiga. Voy a buscar. Voy a empezar a pasar hojas de vida. Les va a salir algo mejor. Y ese ascenso va a ser más rápido. Ustedes pueden agilizar ese ascenso. Y ustedes pueden evolucionar más rápido. En otro empleo. En el que están. Están estables. Pero sin embargo. Hay veces que hay que buscar. La evolución. Y están en el momento para hacerlo. Tema de salud. Sensinier. Les habla del tema a nivel de la salud. Cuidarse mucho la parte de riñones. Punto importante. Y ojo también con el tema a nivel del descuido. Se están descuidándose mucho. En el tema de salud. Y los riñones van a estar. Como pasando la cuenta de cobro. Algo importante que habla Sensinier. También es de la familia. Habla de que ustedes están en conflictos familiares. Y ustedes tienen que empezar a relajarse. Gente de Virgo. Relájense. No pueden estar estresándose completamente. Ustedes van a estar más tranquilos. Ustedes empiezan a amonizar. A hablar con su familia. A no gritar. Porque ustedes empezaron a gritar. Empezaron a generar caos en la familia. Hay que estar tranquilos. Las cosas van a estar mejor. No se preocupen. Bueno muchachos. Y sigamos aquí con el horóscopo de la semana. Y vamos con la gente de Libra. A ver qué dice la gente de Libra para esta semana. Bueno gente de Libra. Gente de Libra. Ustedes van a estar ya terminando con una situación emocional. Ustedes venían como ya presintiendo el tema a nivel emocional. Como que esa relación ya se estaba acabando. Pero ¿por qué se está acabando? Por culpa de ustedes. Porque ustedes no supieron valorar. No supieron estar con esa persona. Definitivamente no apostaron lo que ustedes debían apostar. Ustedes de pronto quedaron como. Sí, amo a esta persona. Pero de pronto esa persona está segura conmigo. Y yo la tengo segura. Eso es lo que ustedes creían. Gente de Libra. Pero en este momento no hay seguridad. Porque esta persona les dijo. Adiós. Sale la carta de la muerte. Y habla del tema a nivel de la terminación. Con respecto a la parte emocional. Ahí no hay nada que hacer. Así reguen. Así supliquen. La situación emocional no va para ningún lado. Tema importante. El tema a nivel de la parte laboral. Momentos para comenzar. Para conectarse en el tema laboral. Para evolucionar. Para crecer en grande. Y ustedes van a tener la oportunidad de fluir en todos los sentidos. Emocionalmente pues ya están un poco decaídos. Pero en el tema laboral. Económicamente van a estar muy bien. Ustedes van a recibir un dinero que estaban esperando. Estaban esperando una liquidación. Estaban esperando una herencia. Estaban esperando algo económicamente. O si no. También ganancias vocacionales. Si quieren apostarle a chance. También es chévere. Pero ustedes esta semana. Gente de Libra. Tienen oportunidades para estabilizarse. Para conseguir sus sueños. Y especialmente para lanzarse a la independencia. Ustedes son independientes por naturaleza. Y hace mucho tiempo anda saliendo en el horóscopo que yo saco. Que la independencia es la independencia. Hasta que se les da esta semana. Esta semana ya van a estar totalmente conectados con la prosperidad. Con la abundancia. Con todo lo que ustedes sueñen. Y con todo lo que ustedes anhelan. Porque ustedes merecen lo mejor. La parte de nivel de abundancia la van a tener sin problema. Y ustedes van a estar felices y contentos. El tema frente a la parte de nivel de la salud. Vienen cosas importantes. Ustedes tienen que cuidarse mucho. La parte gástrica. Ojo con la mala alimentación. Ustedes se están alimentando mal. Ustedes no están comiendo bien. Hay que ser mesurados frente al tema de nivel de salud. Tienen que cuidarse mucho. Y las cosas van a estar mejorando. Todas las cosas que ustedes quieran. Y proyecten frente al tema de salud. Mejoran si ustedes como que se empiezan a meditar. A cambiar de hábitos. Ustedes son muy buenos para hacer ejercicios. Ustedes son muy buenos para hacer muchas cosas. Pero los hábitos no son tan buenos. Ojo con eso. Para que estén cuidándose. Por favor gente de Libra. Gente de Scorpio. Vamos a ver que dice la gente de Scorpio por acá. Y el tema a nivel sentimental. Sí. No está bien. El tema emocional. Ustedes están ilusionando con alguien. Pero ese alguien le salió como que no era lo que ustedes esperaban. Ustedes estaban esperando a la persona espectacular. La relación bonita. El tema a nivel emocional bonito. Le salió como que no. Funcionó. Y no funcionó. Y funcionó por momento. Y por ratico. En el tema a nivel emocional. El tema a nivel de la relación es definitivamente. No es el momento para ustedes. Gente de Scorpio. Quédese tranquilo. Quédese en la casa. No gusten afuera lo que no se lo ha perdido. Y mejor esperar más bien más adelante que llega para ustedes en el tema sentimental. Sale el grigo de material. El tema a nivel económico para ustedes. Y en la parte económica van a estar estables. Pero sí les digo. Ojo con las pérdidas económicas. Ustedes no pueden invertir con nadie. Negocios independientes. No lo hagan. Sociedades no lo pueden hacer. Están estables en su parte laboral. Quédese en aquieticos. Y no se metan más a líos. Definitivamente el tema a nivel de grigo y materiales. Dice que tengan que tener cuidado. Tranquilos. Paciencia. Tienen que estar tranquilos. Porque definitivamente no es momento ni para invertir. Ni para mover. Y el tema económico pues va a estar estable. Pero ustedes no pueden hacer un mal movimiento. Porque puede generar problemas económicos y financieros a futuro. El tema que sí pueden mover. Es el tema de ese viaje que ustedes tienen pendientes para ir a estudiar. Si lo quieren hacer. Háganlo sin miedo. Sin temor. Si quieren viajar. Háganlo. Porque esa parte sí sería una buena situación rentable económica para ustedes. Y para que ustedes pudieran evolucionar. Salgan aquí y hablen del tema a nivel de crecimiento económico. Y la evolución para ustedes. Una cosa sí les digo. El tema a nivel de lanzarse a soñar lo que ustedes quieren. Lo que ustedes deseen. Scorpio. Ustedes nacieron para ser felices. No nacieron para estar subyugados a no ser felices. Y a hacer cosas que no deben. Ustedes deben ser felices. Y ese tema de ese viaje les va a dar la felicidad. Y el tema de salud sin ningún inconveniente para ustedes. Sigamos con la gente de Sagitario. Sagitarianos. Muy bien. Una semana muy linda para ustedes. Y especialmente porque van a arreglar con ese amor que estaban peleando. Agarrados. Estaban mal. No estaban definidos emocionalmente. Estaban peleando por todo. Ustedes se aman. Se quieren. Pero sin embargo agarrados. ¿De qué servía? Absolutamente de nada. El tema a nivel emocional tiene que empezarse a compensar. A organizarse. Y las cosas van a empezar a mejorar al 100%. Sale el ángel Saniel. Y habla del tema a nivel sentimental. Como que la situación empieza a calmarse. Momentos de actitud. Momentos de placidez. Digamos emocional. De tranquilidad. Y de evolución. Imaginen. Si vamos a buscar afuera lo que en la casa tienen. Sagitarianos. Ustedes hacen normalmente eso. Y no es momento. El tema a nivel económico y laboral. Sale Gabriel. Y habla del tema a nivel de estabilidad. En la parte laboral. Por fin encontramos empleo que ustedes tanto anhelaban. Y tanto querían. Por fin están estables. Por fin están proyectados. Por fin van a estar estables para conseguir esa vivienda. Ese carro. Ese motos. Proyectar lo material. Que es lo que ustedes necesitaban. Y sin ningún inconveniente. Momentos para estar en plenitud. Y económicamente muy bien para la gente de Sagitario. El tema a nivel de salud. Si tienen que tener mucho cuidado. Ustedes no están muy bien frente al tema a nivel de salud. Andan enfermos de los bronquios. De la gripa. Les duele la sinusite. Les duele la garganta. Todo eso. Y está generando problemas para ustedes. Hay que calmarse. Hay que relajarse. Y ustedes también. Hay que no somatizar. Están somatizando en su salud. El tema a nivel del estrés. Entonces mucho ojo. Por eso es que se detonan tanto las situaciones. Los detonamos en ciertos órganos. Porque energéticamente los cargamos. Los sobrecargamos. Y energéticamente eso es lo que está pasando con ustedes. Gente de Sagitario. Bueno, sigamos por aquí con la gente de Capricornio. Capricornio, ustedes están atormentados por una relación sentimental bastante dura. Una relación que les está causando problemas y dificultades. Les está causando dolor. Les está causando situaciones que definitivamente no están funcionando en su vida. Y ustedes deben tomar determinaciones. Y ustedes deben decidir si siguen con esa relación o no. Ustedes no pueden atormentarse. No pueden dañarse el corazón. No pueden sentirse dolidos, digamoslo así, todos los días y lacerados y lastimados y demás. Definitivamente el tema emocional no anda muy bien. Y sale Sariel y habla del tema a nivel de tomar decisiones. La toma de decisiones para ustedes les cuesta. Les cuesta. De pronto se enamoran y se enamoran perdidamente y no quieren soltar a esta persona así. Escuchen de razones y no sirve. Pero sin embargo sí les comento de que sí deben tomar decisiones radicales para ustedes emocionalmente. Tema de la parte laboral. Ustedes van a estar peleando con sus jefes y superiores. Agarradísimos. Ustedes ya no se aguantan a sus jefes, no se aguantan a sus compañeros, no se aguantan lo que están haciendo. Pero ustedes tienen que aguantar porque hasta finalizar el año van a estar cambiando. No es momento de cambiar. Gente de Capricornio en este momento si estaba pensando en decir es que voy a cambiar. No señores. Hay que estar tranquilos. Las cosas van a estar bien y todo va a fluir. Pero ustedes deben pasar y superar esta prueba dura que tienen en el tema laboral de tanto chisme y tanta cosa negativa con sus superiores. Y también con la gente que rodea. Agradeciéndole al universo que tienen empleo. Agradeciéndote que tienen como. Que entonces es importante que agradezcan eso para que ustedes cambien la perspectiva que de pronto se tiene frente a la parte laboral. Tema de salud para ustedes. Cuídense mucho la parte de nivel gástrica. Están muy enfermos. Hay gastritis terrible. Crónica. De ahí puedo decirte. Cuídense mucho con el tema de salud. Bueno, sigamos por acá con la gente de Acuario. Acuarianos para esta semana enamorados. Enamorados del amor. Porque definitivamente salga del ángel del amor. Y nos habla del tema a nivel de la proyección sentimental. Están felices, contentos, relajados. Ya arreglaban los problemas con su pareja. Ya arreglaban todo lo que de pronto no estaba funcionando en el tema emocional. Y todo está en plenitud. Las cosas van a fluir. Y todas las cosas que ustedes sueñan y anhelan frente al tema emocional. Van a estar perfectamente en conexión. Alineados. Sin ningún inconveniente. Las cosas van a estar muy bien. Y miren, ustedes van a estar tan felices y tan contentos. Que definitivamente van a empezar a fluir en todo sentido. Ustedes van a estar tan enamorados en este momento. Definitivamente están leviteando. Pero qué rico que se enamoren. Para eso es la vida. Para enamorarse. Tema importante. Tema laboral. A ustedes les ha ido muy bien. O sea, el tema laboral. Acuarela están perfectos. Los han... Miren, ustedes han tenido premios. Agradecimientos. Los han ensaltado. Digámoslo así. Los están poniendo como en el pedestal. Los jefes. Y eso les encanta. Y eso está bien porque ustedes están construyendo. Ustedes están haciendo de su vida eso. Eso es construcción. Cuando uno recibe todas las cosas bonitas es porque ha construido y se merece. Y el tema a nivel de las bendiciones y las bendiciones las ha tenido. Y en este momento lo único que tienen que cuidarse es de las envidias de sus compañeros. Sale el ángel de la envidia. Y habla de que han envidiado que ustedes están en mejor posición laboral, económica, que les estén dando ese nuevo empleo. Todas las cosas positivas. Ustedes tienen que entender que definitivamente la envidia siempre va a circular cuando ustedes son exitosos. Cuando somos exitosos, la gente es envidiosa. La gente está viendo qué estás haciendo, qué dejas de hacer. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La envidia puede dañar. Entonces, es bueno estar prudentes, ser prudentes, calladitos con nuestros proyectos. El tema de salud, sin ningún inconveniente, sale la parte de los ángeles, la de los ángeles de los hijos. Y habla del tema a nivel de estar en familia. Ustedes están tan felices con su familia, han estado conectados con su familia. Acuaria va a estar en el mejor momento para armonizar. Y el tema de salud, también sin problema. Bueno, sigamos por acá. Entonces, la gente de Pisces. Pero si van a estar como con problemas, gente de Pisces. Se están enamorando de alguien que no les corresponde. Una persona que definitivamente ustedes dan y dan y dan. Y ustedes, ¿qué están recibiendo a cambio? ¿Qué reciben? Nada. No están recibiendo absolutamente nada. Tienen que tomar decisiones. Ustedes no pueden llevar bultos de nada, ni pesos de nadie. Definitivamente ustedes tienen corazón, pero el corazón también se cansa. Y el corazón ya está cansado para ustedes, gente de Pisces. Tomen decisiones. Terminen esta situación porque se volvió más un hijo o una hija que una relación real. Como que yo llevo el peso económico, yo llevo todo. Y uno se cansa de estar ayudando a todo el mundo. Y que todo el mundo se empiece a pesar sobre uno. Es importante tomar decisiones y ser radicales frente al tema emocional de gente de Pisces. Tema importante, el tema de Lucifer. Ese es un ángel que habla del tema a nivel laboral. Y ustedes tienen tentaciones. Ustedes están bien laboralmente y están totalmente conectados sin problemas. No veo que haya dificultades. Pero ustedes querían cambiar. Y las tentaciones laborales se presentan. Van a tener la oportunidad de seguir creciendo. Y oportunidades grandes. Ustedes van a poder evolucionar. Ustedes van a poder crecer. Ustedes van a tener todo lo que ustedes sueñan. Y lo que ustedes anhelan. Tienen que estar preparados. Porque lo que llega para ustedes es tan grande que de pronto se van a asustar. Y no pueden asustarse. Porque si ustedes han hecho lo que han hecho hasta el día de hoy. Es porque nada les queda grande y que ustedes están proyectados sin bendecidos. Sale el ángel del amor para ustedes. Y eso habla del tema a nivel familiar también. Ustedes tienen que empezar a hablar con su familia. A comparación con Acuario que les salió que estaba perfecto en su familia. Ustedes no están bien con su familia. Están peleando. Están agarrados. Y todo por un tema económico. Y por cosas que definitivamente no tienen razón de ser. Es importante que esto lo mejoren. Porque su salud ha estado deteriorada. Pero ha sido por el estrés. Ustedes últimamente tienen mucho estrés. Tienen dolor de cabeza. Migraña. El cuello. Todos aparte. Han estado enfermos. Pero por eso. Por el estrés tan terrible que les infunda. Estar peleando con su familia. Estar en poca comunicación. Y tienen que entrar en razón. Ustedes se aman. Ustedes si quieren. Y quieren mejorar de salud. Empiecen a mejorar por el lado de su familia. El amor es importante. El amor nos llena. El amor nos transmuta. Nos cambia. Y se van a dar cuenta que pueden evolucionar más adelante. Y van a estar muy bien en tema de salud. Bueno. Y este ha sido el horóscopo de esta semana. Espero que les haya gustado hasta la segunda parte. Para que ustedes estén ahí conectados. Y bueno. Espero que todos los astros y los ángeles los acompañen siempre. Recuerden que les envío toda la energía y toda la luz de los ángeles. Para que ustedes siempre estén felices, contentos. Y no olviden pedirles el universo. El universo nos escucha, nos escucha todo. Necesitamos bendiciones. Y bendiciones llegan en grande. Los quiero mucho. Chao.